El día de hoy vamos a preparar un helado hecho a base de aguacate, plátanos, fracoa y miel de agave. Esto es muy sencillo, lo único que necesitamos es congelar nuestros ingredientes base como es el plátano y el aguacate y de esta manera colocarlo dentro de nuestra licuadora y posteriormente refrigerar. De preferencia siempre hay que ponerle un poco más de miel de agave para que su dulzor vaya bajando conforme se va congelando nuestra preparación. El aguacate lo vamos a colocar en trocitos. Y es lo que nos va a dar nuestra consistencia cremosa. Y bueno, con este helado delicioso, rico, saludable y súper práctico, nos invitamos a nuestro curso de cocina sin gluten y sin largos, el cual está hecho de verdad con recetas increíbles que les van a ayudar muchísimo, no solamente a tener una alimentación balanceada, sino también a tener... Este curso se llevará a cabo el día 30 de julio, los esperamos en el conocimiento.